Los admiradores de Gaby Ramírez quedaron impactados luego de que se difundieran fotografías de su oscuro pasado, antes de que fuera modelo y famosa. ¿Qué es Gaby Ramírez? Gaby Ramírez aparece luciendo un rostro inocente, además de que dejó al descubierto que la conductora se sometió a un tratamiento de ortodoncia para embellecer su sonrisa. Algunos presentadores del show mencionaron que quien difundió las imágenes lo hizo con la intención de perjudicarla, pero que lo único que consiguió fue que los fans de la también modelo quedaran encantados con su faceta juvenil. Sin embargo, otros conductores mencionaron que las fotografías también revelaban que Gaby Ramírez se había sometido a un gran número de cirugías estéticas para embellecerse, por lo que aseguraron que empañan un poco su imagen. En tono de broma, las estrellas de Vivalavi mencionaron que los famosos deberían destruir las fotografías que no los favorecen para que nadie llegue a conocer los episodios más oscuros de sus vidas. Sin embargo, destacaron que los arreglitos que se realizó le sentaron de maravilla. ¿Tú qué opinas? Con información de la verdad de YouTube barra Multimedios Foto, Instagram, arroba Gabyrms, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Foto, Instagram, arroba Gabyrms, anímate a comentar.